... Estoy luchando contra los sedimentos, la busa, el río colmio, me he sucedido por la carretera y llevo aquí por el camino. Y han dado un anuncio de temporal y ya no se sube. Y bueno, en estos momentos empieza justamente y no sé qué va a pasar hasta ahora.